el Secretario de Comunicación con la intervención del Asambleísta Esteban Bernal. Muchas gracias, señora Presidente. Señor Secretario de Comunicación, queridos colegas legisladores, yo creo que ya de todo se ha preguntado aquí, señor Secretario. Creo que las respuestas han sido más ambiguas que certeras en todas las comparecencias. Entiendo yo que deberíamos tomar en algún momento decisiones de carácter político esta institución política. Seguramente el ámbito penal tendrá su espacio y ojalá lo haga de manera eficiente. Sin embargo, señor Secretario, un activista político conocido en el país como Fernando Villavicencio nos ha advertido a lo largo de muchos años y como dice Largoz Popular, no hemos parado bola en muchas cosas. Nos advirtió del tema de los grilletes y nos dijo que eran grilletes falsos, grilletes malos, grilletes mal comprados, con sobreprecio y no hemos tomado en cuenta. Pero más allá de ese elemento, usted, conocedor del tema comunicacional del gobierno, seguramente advirtió que el señor Villavicencio dijo en este país, a través de sus redes sociales, que el 20 de septiembre del 2018 se ha reunido el señor Gustavo Larrea con el señor Fernando Alvarado en el Hotel Marriott en la suite 1008. El señor Gustavo Larrea se aprecia tanto como usted de ser muy amigo del presidente Moreno. El presidente Moreno le ha saludado por su cumpleaños en algún momento de manera pública. ¿No creen, queridos legisladores, compañeros, que esto no solamente a la Asamblea y hasta el legislador nos debería llamar la atención? Y pregunto yo, si es que con la acuciosidad con la que en algún momento se pide investigación a la Fiscalía General del Estado, ¿no debería el gobierno nacional, y si lo han hecho, coméntenlos, pedir también que se investigue al señor Larrea y esta acusación que Fernando Villavicencio lo hace al país a través de estos medios alternativos de las redes sociales, probablemente ahí, sin que le dé mérito alguno al prófugo de la justicia, Alvarado, sin que le dé mérito alguno, porque lo que le dice habría que quedarle muchísimo menos que la mitad. Pero, sin embargo, este Pleno de la Asamblea en el debate ha manifestado permanentemente, señora Presidenta, de que la fuga de Alvarado no se hubiese dado si no habría complicidad como se ha venido demostrando en mandos medios en no advertir, en no informar sobre los intentos de vulneración del grillete. Pero eso, adicionalmente, nos ponen entredicho y digo, si el señor Gustavo Larrea, cercano al gobierno del presidente Moreno, va a ser investigado, ustedes van a profundizar en que esta denuncia, que es gravísima, porque es lo que más deberíamos preocuparnos. Hemos hecho una evaluación de todos los ministros de Estado que han venido acá, pero no nos hemos preocupado nadie de esta declaración y si efectivamente se dio o no esta reunión del señor Gustavo Larrea con Fernando Alvarado. Y al tener un vínculo públicamente advertido por parte del actor Larrea, debería el gobierno nacional por lo menos advertir una preocupación. ¿Qué han hecho en ese sentido? Gracias, señora Presidenta. Adelante, señor Secretario. Aló, señora Samuelista, agradezco su sugerencia. Esa instancia no me compete en procesos de investigación, pero sí debo manifestar que se ha iniciado un proceso serio de investigación en el marco de buscar a los responsables por la fuga del señor Alvarado. Serán parte del proceso todos quienes la justicia determine que inicien un proceso de investigación profundo. Gracias, señor Asambleísta. Gracias.